Hola amigos de Techcetera, desde hace harto nos grabamos un video hablando de audífonos, de hecho no recuerdo el último que hicimos al respecto, pero en Twitter la gente estaba pidiendo efectivamente, no que los comparáramos, pero que les contáramos un poco nuestra experiencia con cada uno de ellos, y por eso invitamos a Andrés Felipe Sánchez, antes sino Andrés, ahora Nomada Geek. ¿Cómo estás Andrés? Bien, bien, qué gusto estar acá, y de verdad es un tema importante porque en los últimos meses, si no en el último año, ha habido un boom de ofertas en el mercado, ¿no? Es impresionante, prácticamente cada marca sacó su propio juego de audífonos True Wireless. De acuerdo, y cada marca siente tener lo suyo y pues nada que hacer, es una realidad. O sea, por ejemplo, aquí tenemos en un lado los Freebots 3i de Huawei. Como decía Andrés, hay que abrirlos para identificarlos porque se parecen mucho todos. Tenemos los primeros AirPods. Y aquí seguramente va a empezar el predicamento, Andrés. Sí, porque en un principio este era el modelo que todos los fabricantes usaban para sus audífonos. Sí. El diseño parece que fuera básicamente el mismo molde de muchos. También es cierto que hay una máxima de la ingeniería que dice a problemas similares, soluciones similares. Y pues, por diferentes que sean las marcas, todos tenemos oídos más o menos parecidos, ¿no? Entonces... De acuerdo. Pero, fíjese que acá usted acabó de tocar un punto fundamental, los oídos. Sí. Samir, también de Techcetera, decía, oiga, a mí me encantan los audífonos, pero tengo un problema y es que los oídos se parecen, más no son iguales. Entonces, no a todo el mundo esta curva le encaja. ¿Cierto? Y ahí empezamos con el primer predicamento. Por eso, las siguientes generaciones, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en los Huawei Freebots 3i, ya tienen lo que a Andrés le encanta, las siliconas. ¿Sí? Sí. Hablamos también de los bots pro, digo, plus. De los bots pro. Plus, plus, sí, son plus. Sí. Muy buenos. También tienen sus siliconas. Y acá hay mucho de lo que podemos hablar, ¿no, Andrés? Porque es que en un principio la experiencia tiende a ser un poco extraña. Y tenemos los AirPods, estos sí son pro. Sí, los pro. Exacto, que también tienen sus siliconas. Entonces, Andrés, usted y yo lo hemos hablado varias veces, hemos tenido opiniones encontradas y demás, pero es una realidad que existen dos tipos de cancelación de ruido, ¿no? Que ahorita eso está en un boom, está la activa y la pasiva. Sí. Entonces, por ejemplo, ese era el pecado de los AirPods iniciales, no tenían cancelación activa, ni pasiva. O sea, simplemente... Bueno, pasiva era si tus oídos son diseñados por Apple en California y fabricados en China, ¿no? O sea, hay gente a la que les quedan muy bien los audífonos de Apple y cuando casa, definitivamente la experiencia sí aísla lo suficiente, pero pues no es todo el mundo. Vea que yo tenía la misma percepción hasta que viajé en avión y me tocó al lado del motor, al lado de la turbina. Y ahí dije, oiga, los AirPods me encantan, funcionan cuando yo voy en Transmilenio, cuando cojo el transporte a la oficina, cuando camino, cuando voy en bicicleta, que también era un poco irresponsable y por eso traté de usarlos lo mínimo posible en bicicleta. Pero la cancelación sí era necesaria. De hecho, le cuento una historia ahí que quizás muchos seguidores no conozcan, pero la cancelación activa de ruido realmente la diseñaron o la sacaron al mercado dos compañías. Una es Bose o Bose, como la llaman algunas personas, y era para los pilotos de helicóptero y avión. Uy, sí. Entonces, la tenían, claro, ellos están expuestos a ese sonido permanentemente y las cabinas normalmente no están tan bien aisladas como el resto del avión. La otra compañía que lo sacó, de hecho yo tengo unos audífonos, pero no acá, desafortunadamente, de la primera generación de cancelación activa de sonido de Sony y tenían el conector, el jack de 3.5 que todo el mundo conoce y el adaptador de dos jack 3.5 para conectarlo en las sillas de los aviones más viejos y tener cancelación activa. De hecho, en la caja aparecía un avión despegando porque se crearon, era para que uno los usara específicamente en aviones donde hay un sonido bajo, permanente, pero esas fueron las dos compañías que salieron y ese problema que usted manifiesta del avión y el sonido de la turbina y todo, ahí fue que nació la tecnología de cancelación activa de sonido. De acuerdo, y de hecho cuando empecé a viajar, en mi caso, fue cuando pensé que compraron unos audífonos que son bastante viejos y demás y tenían sus dos pilas, imagínese, pilas AA que uno le tenía que poner para que cancelara. Entonces... Claro, y eso que a usted no le tocó aterrizar en manizales en un Fokker 50 porque ahí es indispensable, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí empezó el pecado de los AirPods. Después, conocimos los pre-bots, ¿no? De Huawei, que tenían una cancelación activa y demás, pero no tenían silicona. Y después las marcas se dieron cuenta que esa silicona, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los bots Pro y de los bots normales, esa silicona ayudaba, exacto, ayudaba a que se hiciera de manera pasiva porque el canal auditivo quedaba sellado y activa por medio también de la parte eléctrica. Ahí hay una cosa y es, si se fijan bien en el diseño, de hecho los Bot Plus tienen dos siliconas, no una. Exacto. Entonces, porque tiene esta, pues la que conecta con el oído, y una externa que es como esa letica de tiburón. Sí. Esa es una segunda silicona, exactamente. En mi caso, por ejemplo, cuando yo ensayé los bots de primera generación, yo quedé completamente decepcionado. Yo dije, no, esto se oye como cuando uno sale de la piscina con agua en los oídos, ¿no? De acuerdo. Pero empecé a ver ciertas reseñas y ciertos comentarios en sitios como Reddit y demás, y la gente decía, oiga, de verdad, juegue con la combinación de las dos siliconas, la exterior y la interior, y la experiencia mejora mucho. Y me senté a jugar con él, por ejemplo, a mí las aleticas de tiburón no me sirven, son desastrosas en mi oído. Le puse las normales, que son solo redondas. De hecho, yo tengo acá los bots de primera generación. Por ejemplo, acá se nota que no hay aletica. Sí, no hay aletica de tiburón. Y las internas puse las que son las más grandes. Y es absolutamente bello. No tengo ningún problema. Y suenan súper bien. Y aíslan porque cazan perfecto con mis oídos. Pero, vuelvo y digo, o sea, es algo que uno tiene que ensayar y que tiene que probar y que tiene que jugar mucho con él para encontrar la forma del oído adecuado. Ahora, plus de los plus y plus de los Galaxy Bots, que traen un juego de dos siliconas exteriores y tres siliconas interiores, entonces uno puede jugar mucho y encontrar la forma del oído. Yo conozco una persona que me dijo, por ejemplo, en mi oído derecho me sirve la aleta de tiburón y la gomita interna más pequeña. Y en mi oído izquierdo no me sirve la aleta de tiburón y la gomita interna media. Bueno, pues que ni siquiera nuestros oídos son... Es muy interesante que ofrezcan esas opciones. Pero, siempre he sido un defensor de que los Bot, sobre todo los Bot Plus, no necesitan cancelación activa de ruido porque, primero, cuando uno juega con las siliconas, por lo menos en mi caso, el case ya es perfecto. Y segundo, como no hay cancelación activa de ruido, Felipe, 11 horas de autonomía en esos audífonos. Creo que son los... En el mercado creo que no hay nada que se le acerque siquiera. Pero es porque no tiene esa cancelación activa. Andrés, yo le cuento que los AirPods Pro también tienen más o menos entre 12 y más horas de sonido y tienen cancelación activa. Ahora, para mí, sí es súper necesario la cancelación activa, pero hay algo que me encanta de los Bots Plus, que es el sonido ambiente. Por ejemplo, para la bicicleta, como yo lo decía anteriormente, es fantástico contar con ese sonido que me deja pasar, por ejemplo, el ruido de los carros, de los semáforos, precisamente porque estoy poniendo o arriesgando mi vida en el momento en que tengo demasiada cancelación de ruido. Entonces, en ese lado, yo digo, oiga, cada uno tiene su caso de uso. Claro, y me encanta lo que acabas de hacer poniéndolos todos ahí en esa espiral. Podemos ver también, en el caso de los Bots Plus, ellos quieren pasar discretamente, ¿no? O sea, no tienen el palito. Son bien diferentes. Ellos son diferentes, ¿no? Samsung siempre ha sido muy diferente y sobre todo hay algo que me gusta mucho de ellos y es que son mucho más discretos. Ahora, la mayoría de usuarios de Apple que conozco, quiere que se note que están vistiendo los AirPods. Es válido, o sea, es válido, no hay ningún problema, pero digamos, a mí me gusta el enfoque mucho más discreto de los Bots Plus. Ahora, en ese orden de ideas, en esta categoría, y lo decíamos en Twitter y la gente dijo, uy, esto se va a encender, se va a poner, mejor dicho, un poco crítico y ácido. Bueno, la mayoría tienen el diseño, este por ejemplo rompió, los de Huawei, pero la mayoría tenían este diseño de los AirPods. Sí. Era, como decía Samir, una serie de clones, inclusive los Freebots iniciales. Los originales eran muy parecidos. Me parecían muchísimo. Estos los Freebots 3.5, digo, 3i, además ahora tienen botones capacitivos y demás, lo cual me parece fantástico. Los AirPods, fíjense que también los traen. Es difícil verlos. Acá tienen unas pequeñas zonas de contacto. Y los Bots también. Eso es una maravilla cuando usted tiene el ecosistema adecuado. Porque también en Twitter nos decían, oiga, y si yo tengo Android, ¿puedo comprar los AirPods Pro? De pronto no va a ser la decisión más indicada, ¿no? Porque los va a usar como unos audífonos realmente Bluetooth básicos sin tener el software. Porque fíjense que inclusive los mismos bots, y la mayoría dicen, oiga, por favor, descargue el software. Y manténgalo actualizado. Porque es que los audífonos actualmente ya no es como de antaño que usted los usaba século o século, y no importaba lo que pasara, no. Inclusive los bots se actualizan, los Freebots se actualizan, los AirPods Pro van a tener una actualización gigante con iOS 14, precisamente, que les va a dar el audio 3D sin tener que cambiar el hardware, solo por software. Y por eso yo creo que no hay una verdad absoluta acerca de los audífonos. Y usted me corregirá, pese a que es Samsung Lover. Pero, por ejemplo, si yo tengo un S20 Ultra, pues mi modelo a seguir es muy posiblemente comprar el periférico de la marca. Y irme con los bots Pro, o en este caso, que fíjese Andrés, si usted decía que no era necesaria la cancelación de ruida, pero los bots Live ahora la tienen. Creo que hay un mercado ahí y los usuarios lo piden y lo quieren tener. Ahora, la parte más crítica es el bolsillo, Andrés. Nada que hacer. O sea, cuando hablamos de dinero, posiblemente los AirPods Pro son los que se nota el mercado al que están dirigidos. O sea, es los que requieren un... ¿Un millón de pesos? Sí, un millón de pesos. O 250 dólares, lo cual implica tener un poder adquisitivo bastante grande, porque con esto yo casi que me puedo comprar un móvil, ¿no? Sí, total. O sea, ¿cuál fue el que estuvimos probando? El Redmi Note 9S, vale, creo que cerca de esa cifra. Y qué telefonazo. Y hay muchos ahí. Está el Nokia 5.3, el 1.3. Hay hasta para Samir los Kali, que los quiere tanto. O sea, hay de todo en este mercado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si yo tengo el ecosistema de Apple, de pronto, y tengo el dinero para comprarlo, los AirPods Pro serían una buena opción. Ahora, siguiendo con la misma analogía, si yo tengo un P40 Pro, ¿sí? O un móvil de Huawei de entrada, esta sería una súper buena opción, los Freebox 3.5i. No son muy costosos, tienen cancelación de ruido activa, y yo sé que Andrés va a saltar y va a decir, oiga, pero los bajos no tienen sonido AKG. Sí, pero si yo tengo Huawei, el software va a funcionar de manera transparente. O sea, no voy a tener que preocuparme, sino por actualizarlo. Aunque siendo justos con la verdad, también he visto y conozco de varias personas que tienen una gran experiencia con esos audífonos en otros dispositivos Android. Ah, también. Es que Huawei tiene como la característica de, sí, claramente, de cierta manera, premio a los usuarios de mi marca, pero no por eso voy a descuidar a los usuarios de otras marcas. Y también he visto muy buenas integraciones y muy buenos comentarios de los de Huawei con otras soluciones de Android. Claro, pero ahí, por ejemplo, estoy perdiendo algo de capacidad cuando yo tengo el reloj de Huawei, por ejemplo, el GT2e, o cuando tengo un Galaxy Watch, pues obviamente va a ser mucho más transparente usar los bots. Sí, y otra cosa que casi nadie sabe de los bots, y creo que va a ser primicia para muchas personas, desde una actualización de noviembre del año pasado en Windows 10, los Galaxy Buds y los Galaxy Buds Plus y los Galaxy Buds Live quedaron en compatibilidad de emparejamiento rápido de Bluetooth. Es decir, en Windows uno tiene con los Galaxy Buds la misma experiencia de emparejamiento que en Mac tiene con los de Apple. solo tiene que abrir la caja, él los detecta, sincroniza y ya. No tiene que hacer nada más. Quedó dentro de una lista de periféricos que tienen compatibilidad directa y rápida con Windows. Uno no tiene que hacer mayores sincronizaciones, ni que detecte el dispositivo y agregue que yo no sé qué, yo no sé cuántas, nada, detecta inmediatamente. Eso, Apple claramente es muy buena haciendo eso y lo hace muy bien con sus dispositivos. Samsung lo hace con Windows. Y Huawei lo hace con su propio ecosistema. Recuerden que todos los de App Gallery, por ejemplo, los que tienen el MatePad Pro, les pasa lo mismo. Por eso estamos llegando a un nivel de especialización, Andrés, aunque son compatibles, porque yo puedo usar los AirPods Pro con Android. Y voy a perder muchas funcionalidades. Yo puedo usar también los Freebots 3i con un Galaxy sin ningún problema. Seguramente me voy a morar más emparentando. Y lo mismo pasa con los bots. De hecho, recuerdo que en un viaje alguien me decía, oiga, usted usa los Bots Plus con Huawei. ¿Por qué hace eso? Pues yo decía, simple, porque los tengo a la mano, son unos buenos audífonos. Me costó acostumbrarme al modelo de las siliconas y de la letica de tiburón. Pero una vez uno se acostumbra, uno dice, bueno, chévere, emparejémoslo con el celular que estamos probando en su momento y demás. Porque Andrés me va a corregir, pero a nosotros nos pasa una cosa y es que tenemos que andar pasando de un celular a otro para contar la experiencia. Entonces, ahí no hay nada que hacer. No, ahí no hay nada que hacer. Le toca a uno emparejarse con todos, pero uno va aprendiendo y sobre todo va distinguiendo qué particularidades tiene cada uno y cuáles son las mejores recomendaciones que uno puede dar. Yo, por ejemplo, los tengo clasificados. Entonces, si usted tiene ecosistema Apple, no lo piense dos veces. O sea, la funcionalidad de los AirPods son, la integración es completa, la funcionalidad es buenísima, el computador los detecta, entonces puede estar en Zoom todo lo que uno quiera. No en vano, uno ve muchos periodistas, por ejemplo, haciendo sus en vivos con los AirPods. Con los AirPods. Porque tienen esta versatilidad y esta conectividad y tienen muy buenos micrófonos. Si uno quiere la mejor relación calidad-precio en unos buenos audífonos, Huawei. O sea, uno no lo piensa, son buenos audífonos, tienen un buen precio, son asequibles. Es una muy buena primera experiencia para la mayoría de consumidores que quedan gratamente sorprendidos. Yo personalmente, pues, como lo dice, sí, puedo ser algo Samsung Lover. Samsungiano. Yo me voy con los Galaxy Buds y sobre todo con los Plus porque si uno quiere, es lo que se llama los mejores audífonos, es decir, la mejor experiencia de sonido. Yo la encuentro con audífonos firmados por AKG, que es una firma austriaca que lleva añísimos en ese sentido. Pero tiene sus limitantes. Por ejemplo, la primera primera... Cancelación de ruido, ¿no? Eso es una limitante activa. Eso a mí no me afecta tanto, pero digamos a usted, sí, pero, por ejemplo, la primera generación de Galaxy Buds, si cuando uno recibe una llamada a la otra persona, lo escuchas porque, mi Dios, es muy grande. ¿Por qué? De acuerdo. De acuerdo. Y acá los tenemos. Les faltaba un micrófono. Les faltaba un micrófono. Los Galaxy Buds Plus corrigieron el problema del micrófono y funcionan maravillosamente y los escucha uno y tienen mucha más duración de batería. O sea, de verdad se siente un upgrade. ¿Cuál es el único pero que yo les veo? Y es cuando tienes tu Galaxy y quieres hacer contenido con tu Galaxy, te toca usar estos por el micrófono. Porque a pesar de que tienen muchísimo mejor micrófono, si yo, por ejemplo, voy a hacer un video con mi S20, el S20 no captura el sonido desde los Galaxy Buds Plus. ¿Eso se cambió con los Galaxy Buds Live? ¿Que sí capturan el micrófono? Que es algo que todo el mundo estaba pidiendo, ¿no? O sea, de día, oiga, Samsung, queremos esto. Claro, a gritos. Y por ahí hay rumores de que va a llegar para los Galaxy Buds Plus una actualización también de software que va a permitir eso. Pero mientras eso pasa, digamos que era el único gran pero que yo le veía. Uno sí puede recibir llamadas con eso, con los audífonos. Uno puede hacer conferencias con él sin ningún problema. Pero el hecho de no poder grabar video con el audio de los propios audífonos sí me parecía una limitante grandísima. Entonces, bueno, son cosas ahí, pero digamos en la experiencia de sonido, a mí me gustan mucho más los Galaxy Buds Plus porque son mucho más equilibrados. Reconociéndole una cosa a los de Apple y es que tienen mayor volumen. Los de Apple tienen mayor volumen. No solo mayor volumen, para mí se me hacen muy cómodos. O sea, se me hace que el cambio de diseño que fue un poco arriesgado porque Apple no suele cambiar tanto, lo hace más cómodo. O sea, ya no se le salen a uno tan fácil. Lo mismo creo de los de Huawei, de los Free Buds 3i. Creo que el cambio de diseño fue bastante interesante. Samsung empezó con las chupitas desde el principio. Exacto. Y Andrés, lo que usted decía, el tercer micrófono. Sí, el tercer micrófono. El micrófono que va interno para lo que usted está hablando y los dos externos precisamente para cancelar el ruido ambiente. Ahora, Andrés, hay una cosa que se pone espinosa en esta conversación y es en el mercado hay un montón de clones de los AirPods. Sí. Inclusive a unos precios ridículos. O sea, yo a cada rato entro a Facebook y a muchas redes sociales y dicen, oye, ¿para qué va a comprar unos audífonos de marca si tiene estos que cuestan un tercio o un sexto de lo que cuestan los AirPods o los Free Buds? Y ya hemos probado y hemos visto que inclusive algunas marcas muy conocidas todavía no están en ese punto de lo que usted dice. Poder escuchar, sí, pero poder hablar, no. O sea, que lo escuchen a uno en una llamada, ya empieza a ser algo que va a otro precio. Ahí es donde uno dice, oiga, ya entiendo por qué estas marcas reconocidas y establecidas como Huawei, como Apple, como Samsung, cobran lo que cobran porque pues ya han pasado ese proceso de depurar el producto y darle algo al usuario que le pueda servir para las dos cosas, tanto para disfrutar, escuchar y también para comunicarse. Hay una cosa ahí que lo mencionas, Felipe, porque es importante, digamos, tres marcas puntuales. Bose, de nuevo, o OC, que tiene los Freewind Sports o Free Sports, no recuerdo cuáles son, son audífonos que yo he tenido la oportunidad de probar, la caja es inmensa y el sonido de la música es absolutamente maravilloso. No vaya a contestar una llamada con eso. Si no están hechos para eso y entonces el caso de uso, ahí me hubieras dicho pérdidas. Claro, claro, completamente y ahora, para mí son como los, son como la antítesis de los, de los de Apple porque yo siempre le he criticado a los de Apple que no hacen bajos ni porque su vida dependa de ellos. Los de Bose no hacen altos ni porque su vida dependa de ellos. Entonces, hay una cosa, bueno, por otro lado y de hecho lo venden dentro de las tiendas Apple y mucha gente se puede confundir, están los de los de Beats Audio, estos son los Beats Pro, ¿no? Que tienen un bajo mucho más potente, ¿no? Claro, ese es el problema, que tienen un bajo mucho más potente pero de nuevo se quedan solo en bajo pero sí tienen una característica y es que son, ¿cómo decirlo? Son mucho mejor para hacer y recibir llamadas porque al fin y al cabo es papá Apple, ¿no? O sea, para los que no lo sepan, Apple es la dueña de Beats Audio, entonces, pero también son muy costosos. y como tercero están los que yo creo que he hecho y también creo que va a levantar algo de ampolla si no tuviera los Bot Plus, si no tuviera eso, yo sé que es una marca que usted se va a reír en este momento, apuntaba pero sin sin pensarlo por los Sony WF-1000XM3. Oye, y he oído mucho, la gente los quiere, no los he podido probar pero usted, el Tecnófilo y muchos otros colegas dicen que son fantásticos. No, son absolutamente fantásticos. Pero son costosos, ¿no? No, a ver, a mí me encanta, a mí alguien, yo siempre tengo un dicho y es, la mejor época para comprar un Sony es cuando sale el siguiente Sony. De acuerdo. Entonces, ya salió los XM4, estoy hablando de los tres, salieron hace poco, entonces, los True Wireless eran como de un millón cien y hoy fácilmente los consigue uno en setecientos cincuenta. Claro, sigue siendo un montón de plata. Casi dos veces estos, ¿no? Claro, pero sigue teniendo usted un montón de audífonos. Tres cosas que me gustan de esos audífonos. La claridad de sonido es absolutamente espectacular. El sonido es muy bueno, los micrófonos son muy buenos, o sea, que uno puede contestar una llamada con ellos y tener un sonido bastante bueno y tienen integración con Alexa y tienen integración con Google, con el asistente de voz de Google. Entonces, y de verdad es muy, muy bueno en eso. ¿Qué no me gustan de esos audífonos? Que si ustedes lo googlean y todo el caso, se van a dar cuenta de que esta calidad de sonido, esta calidad de micrófonos, esta duración de batería viene con un precio en términos de diseño y es que me duele decir esto, pero yo no sé si vos te acordás cuando estaban de moda los manos libres Bluetooth, que eran grandotes y largos. Estos son voluminosos, a comparación de lo que estamos mostrando hoy y de lo que estamos viendo, uno gana en términos de eso y eso impacta de nuevo los oídos de cada persona son muy distintos, la experiencia tiene que ser, pero yo los probé en un vuelo largo, en un vuelo de nueve horas y a las tres horas, cuatro horas, no, o sea, no pueden. Pesan mucho. Pesan mucho, son un poco incómodos y todo el caso y hay algo que de toda la selección que usted puso ahí, yo los he probado, bueno, los de Huawei no los he podido probar, pero todos los demás, oiga Felipe, uno se olvida que los tiene al poco tiempo o por lo menos ha sido mi caso, uno con los de Sony siempre tiene muy presente que están ahí y todo el mundo lo va a tener muy presente porque se notan, eso sí, excelente, si yo creo que es de las pocas cosas, Álvaro ha estado en ETN24, al Tecnófilo, yo mismo, es de las pocas cosas en las que hemos coincidido, qué buenos audífonos esos, sí, es difícil, qué buenos audífonos esos, pero tiene su costo, ahora, si tengo que equilibrar todo, Galaxy Buds Plus y quedo feliz. Pues Andrés, yo tengo un pie en iOS y otro pie en Android, ¿sí? y al paso que vamos, ese pie de pronto se resbala hacia AppGallery, vamos a ver, pero, Harmony, exacto, en ese orden de ideas, yo creo que efectivamente para usarlo con el iPhone, los AirPods Pro, sí, fue un esfuerzo bastante grande, pero no me arrepiento, son muy interesantes y creo que el caso de uso es muy completo, o sea, para llamar, para escuchar música, para trotar, para muchas cosas funcionan bien y las siliconas son súper compas. Ahora, si yo voy a Android y digo, oiga, no tengo mucho dinero, los FreeBuds 3i me parecen muy buenos. Ahora, si, si, haciendo la aclaración que el hecho de decir que no tengo mucho dinero no implica que uno vaya a comprar audífonos malos, o sea, estos, estos son los, estos son muy buenos. son buenos y para allá iba yo, si yo tengo un poquito más de dinero porque la diferencia en costo no es mucho, los Bots Plus también son una opción bastante buena, interesante, lástima que no tiene cancelación de ruido, por eso hay que buscar, hay que esperar a los Bots Live. Sí, a los frijolitos. Al frijolito, al frijolito, o como usted lo decía hoy, el cacahuate más sonoro. El cacahuate más cool de la historia son esos, esos audífonos son muy bonitos, ¿no? Esos acabados metálicos que tienen, tienen sistema de circulación activa de aire. Ahora, hay gente que dice, y eso es algo que mucha gente no cae en cuenta y es, ¿por qué Samsung está hablando de sistema de circulación activo de aire? Uno dice, ¿y eso para qué sirve? Ajá, vuele de Bogotá a Cali con los audífonos todo el tiempo cubriéndole el oído perfectamente y cuando llegue a Cali notes el dolor que va a tener por la diferencia en presión. Entonces, los nuevos frijolitos, los nuevos cacahuates tienen un sistema que permite que se aíslen el sonido, que la experiencia interna sea muy buena y que aún así la circulación de aire permita que las diferencias de presión no afecten el oído. Los AirPods Pro tienen ese mismo sistema de manera pasiva, pero lo tienen. Claro, la forma ayuda. Exactamente, y las rejillas y la ventilación que tienen, porque eso es algo en lo que mucha gente cae en cuenta, pero si uno sella completamente los oídos, eso tiene consecuencias en términos de la presión del canal auditivo. Auditivo, claro, los over ear tienen eso, ¿no? Los over ear. Claro, que eso es muy maluco en ellos, porque no, solo algunos Bose y algunos Sony tienen sistema de circulación de aire, pero usted se pone, no sé, unos beats audio y se tira un viaje largo con eso y es espantosa la sensación que termina. Sí, como dirían las mamás, sienten que están hablando mal de usted porque los oídos llegan rojos e irritados.